¿Qué pasa gente? Os vengo a traer una de las partidas más sin sentido que he jugado en muchísimo tiempo ya que digamos pues que no tiene sentido como he puesto en el título esto que está ocurriendo actualmente en Apple Legends ya que obviamente hay que hacer algo, no puede ser que tú te hagas 4000 y pico de daño y no puedas llegar ni a 10 kills o sea es una cosa de locos y lo vais a ver ahora cuando veáis este pedazo de gameplay así que nada espero que disfrutéis y ponerme vuestra opinión acerca de este tema en el aparte de comentarios vamos a tope con este pedazo de gameplay me disparan he metido un escudo enemigo recalcando escudos recargando ha destrozado el escudo a un enemigo Madre mía, me he sacado el chaleco rojo, tú En esta pelea What the fuck? Que todo el daño que me he hecho Me he sacado el chaleco rojo, tú El H-171 Duró Un par de años, un año o dos Porque se lo cargaron Lo de la empresa, básicamente No porque la gente se muriera Sino porque la gente Los del juego hicieron una serie de cambios Que nos gustaron la comunidad Y la comunidad lo pidió Que hicieran un revert Como en el CSGO Tenía mercado rollo CSGO O sea, no a ese nivel máximo Pero Están disparando Me he destrozado el escudo a un enemigo Recargando Un escudo enemigo Ajustar la estrategia Una granada Usando Fénix Activando anilla de salto Aquí hay un enemigo Un escudo enemigo Un enemigo Un enemigo menos Cuidado Cuidado Aquí hay un enemigo He partido un escudo Le he roto el escudo a ese enemigo Abriendo fuego Comete esta electroestación Me están disparando Lo he roto el escudo a ese enemigo Amigo Un enemigo menos Lo he roto el escudo a ese enemigo Permita lanzar Un enemigo Tengo la bandera Debemos corregir su error Pone el compañero Ahora es una mierda Y rectifica y dice Me refiero a loba Yo pensando, pero como me dice que soy una mierda Si llevo dos mil y pico de daño No paro de craquear gente A mi compañero, escucha A ver si he escuchado Vasos Pero ahora mi compañero Un duplicador está llegando ¿Qué está la munición aquí, tío? Los buenos damajes, eh gente Los buenos damajes Dos mil trescientos de daño Cracking No, no me cancele Le he dado a sprintar y se me ha cancelado Si a sprintar se cancela No tengo, tengo doble arma ligera Tiene el tejado Objetivo detectado en la lejanía Recargando Electroestrella lanzada No, me ha pillado recargando Tío, joder Queda 10 segundos y el anillo está delante Termita lanzada Termita lanzada Electroestrella He partido Recargando Utilizando 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 Cubrid Llega Un par de supervivencia Madre mía Llevo casi Tres mil de daño, tío No mato a nadie No tengo batería Tampoco Están pegando Por la izquierda Enemigo a lo lejos Enemigo a lo lejos Un momento Curándome Impacto perfecto Enseguirte el miedo a esta fecha Atención Preparando daños Un duplicador está llegando ¿No tiene la ulti mi compañero o qué? Justo lo digo Justo parece Esta nave cuenta con varias salidas de emergencia Acompañadas de aguas turbulentas, lava fundida o hemorragias internas Un segundo, curándome El enemigo está al alcance del ataque ¿Os imagináis que he llegado a cinco mil de daño con tres kills? Están pegando Tengo que ir a por allá Están pegando Corre El máximo de daño 8 mil de daño Me dice Que fue récord del mundo en ese momento Durante un par de años Madre mía Enemigo eliminado Wow Ha caído Ha caído Eliminado El enemigo Necesito ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Madre mía, esto no es normal, ¿eh? 4.000 daños con 6 kills, o sea, what the fuck. Quedan 45. Por suerte el radar indica que el anillo está cerca. Esperad, curándome. El anillo está cerca, eso es bueno. Solo quedan 30 segundos. ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los equipos? Han pillado un drop ahí. ¿Pero tendrán caído o qué? Creo que ha quedado un tío solo, ¿eh? Creo que ha quedado un solo. 100%. Fijado, un enemigo. ¡Ahí hay un objetivo! He marcado mi siguiente ubicación. Vaya campeada llevas tío esa ahí, ¿eh? Tiene una campeada... Extrema el tío, ¿eh? Está un tío solo, ¿no? Está pesado, tío. ¡Deja de escapar, pedazo de camper! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡El campeón, el campeón! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué máquina! Es absurdo... ¡7 kills! con 4134 he visto gente que con 1000 de daños bueno gente esto sería todo, espero que os haya gustado si os ha gustado podéis dejar un pedazo de like además de que a la gente nueva en el canal siempre recuerdo que podéis dejar la suscripción y activar las campanitas para que si youtube os notifique otros videos así que nada, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video